¡Solecitos! Les traigo una receta que les va a encantar, la rica y deliciosa masa perfecta con medidas exactas de harina, agua y grasa para que ustedes puedan hacerse estos ricos y deliciosos pastelitos bien tostados. Para hacer esta masa perfecta con medidas exactas de harina, de agua y de grasa, vamos a poner dos tazas de harina para hacer tortillas de maíz. Le voy a agregar sal al gusto, voy a ponerle un poquito de caldito de pollo con tomate, esto es opcional y le voy a agregar achiote, achiote molido seco para darle el color tradicional a nuestros pastelitos. También le voy a agregar una cucharada medidora de 15 ml, haciéndole así bien llenecita de margarina o de aceite. Voy a agregarle una taza con tres cuartos de agua hasta formar la masita, a que se integren bien todos los ingredientes y que se deshaga bien la margarina o el aceite que si quiere ponerle aceite o margarina. Amasar hasta que nos quede ya una consistencia como que vamos a hacer tortillas. Ahí le va quedando ya el color a la masa, el color bonito como estamos acostumbrados tradicionalmente en El Salvador a hacer los pastelitos y enchiladas. Con esta masita va a poder hacer pastelitos y enchiladas. Vamos a amasarla como unos cuatro minutos para que todo nos quede bien bien integrado y no nos vayan a quedar grumos. Como pueden ver ya la masa está lista, miren. Es una consistencia donde vamos a poder hacer fácilmente nuestros pastelitos y nuestras enchiladas. Como pueden ver la masa está lista, así que voy a hacerles como usted puede hacer una enchiladita o un pastelito del tamaño. Eso va a hacerlo del tamaño que usted quiera. Le voy a hacer una una tortillita tradicional. una tortillita tradicional. Ustedes pueden ver, no está ni tan gruesa ni tan delgadita. Está perfecta para ponerla a cocinar en el aceite. Si usted quiere hacer un pastelito, solo le va a agregar aquí la carnita o el pollo, la verdura que usted quiera y nada más lo va a doblar el pastelito y lo vamos a sellar. Y acordarnos de sellarlo bien para que a la hora de ponerlo en la cacerola no se vaya a abrir la masa con lo caliente y se nos vaya a salir el relleno. Así nos va a quedar el pastelito. Así que esta es la masa perfecta con las medidas exactas. Así les van a quedar los ricos y deliciosos pastelitos con la masa perfecta. Gracias por haber estado conmigo en este video. Bye, solecitos.